hola bonillas carbonillas y ardo bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el capítulo 44 del mundo bonilla 2 y vamos a leer esos comentarios vale que ya queda poquito la verdad que me está gustando mucho cómo está finalizando esta serie con todos vosotros aquí puestos en el muro como veis queda ya como dos o tres episodios y por una parte tengo ganas de terminarlo no porque tengo pensado hacer una serie vale para eso me he comprado una cámara en una cámara web es la logitech c920 para hacer un una miniserie o una serie cortita en 2.0 no entonces me da un poquito así de cosa porque nunca me he grabado nunca he hecho 2.0 en el canal y bueno dice lo que sigue siendo la el especial no pero jugando y demás sería la primera vez entonces estoy un poquito así nerviosito estoy preparando las cosas y demás entonces en cuando terminemos esta serie lo más probable es que empecemos otra serie todavía no voy a adelantar nada lo único que va a ser una serie en 2.0 o espero por lo menos cumplirlo los primeros episodios luego más adelante no sé pero bueno para eso me compré una cámara la logitech c920 la podéis buscar por internet y eso es un poquito cara pero son 15 megapíxeles grabar en 1080 hd a tope power y poco más así que bueno vamos a ver los comentarios tenemos a ales hernández brian ponse tomás ponse que que os ha parecido ponse ponse tomás lozano daniel castresana no sé si lo veréis vosotros bien supongo que sí a ver aquí juante juan teruel que más tenemos a game news mx garcía cop gael valdez daniel suárez y pancho aguirre muy rico pues muchas gracias a estos chicos por comentar en mis vídeos la verdad que siempre lo agradezco a estos 10 personas y a todos los que habéis comentado en este muro que vamos a llegar a los 300 y pide comentarios solo de esta serie más los 158 que tuvimos porque nunca se me olvidará ese número no 158 personas en el mundo bonilla 1 comentasteis bueno comentasteis más no pero quiero decir personas diferentes lo que sigue siendo personas y personas diferentes pues fuisteis esos más o menos a lo mejor pues no puse porque ahí empecé a subir mapas y demás entonces esa gente no la no la puse aquí he puesto algunos los que me habéis pedido en otros en otros vídeos que no fueran de la serie pero bueno en teoría sólo os pongo los que comentáis en los vídeos de minecraft del mundo bonilla vale entonces bueno lo que vamos a hacer hoy va a ser un poquito arreglar el mundo no porque ya está final ya se está acabando entonces quiero dejarlo lo mejor posible lo más bonito tenía pensado hacer hoy lo que sigue siendo una cómo se llama esto el ascensor vale el ascensor en la zona de de los zombies pero bueno he dicho es que claro hacer un ascensor ahí ahora mismo no me sirve de nada prácticamente porque ya no vamos por allí a lo mejor quizá pues en el último episodio o en el penúltimo si tengo tiempo o si queréis pues os enseño a hacer exactamente un ascensor bien en su birba vale porque la última vez lo visteis en creativo vale lo hice pues un vídeo explicando cómo iba el tema y demás entonces bueno si queréis uy esto justo pilla ahí bueno pasa nada si queréis pues antes del último episodio vale porque el último episodio lo usaremos para poner huevo del dragón que no se me olvide por cierto y también para para enseñaros mi mundo no lo poquito que hemos hecho no ha sido mucho tampoco porque ya sabéis que aquí en play 3 no se pueden hacer construcciones muy grandes y bueno la verdad que mejor un poquito por eso pero es lo que hay no hasta que no salga el juego en play 4 que no la tengo básicamente lo probaré probaré el juego en play 4 y veré a ver si bueno a ver qué tal se nos da allí en play 4 no si me va bien pues lo mismo me compro una play 4 o no sé o no sé cómo va a ser el mundo bonilla 3 la verdad que tengo que pensarlo todavía por eso prácticamente voy a hacer una serie entre medias para pensar bien las cosas para pues para no equivocarme no esto es un poquito más grandes de tres no sí pues aquí voy a tener que hacer un carril un poquito más grande vale vale va bueno va a tener que ser un poquito más grande pero bueno tampoco pasa nada no importa y más allí tendríamos que hacer la zona hasta tanto la granja hasta la trampa de hierro y hasta la las cuevas vale lo que sigue siendo si donde cojo los materiales no y eso la última vez que subí el vídeo bueno la última vez no quiere decir el último vídeo que subí que fue de call of duty está renderizado con otro programa vale está renderizado con un programa que se llama sony vegas 11 no me quise descargar el 13 porque si el 11 me va mal el 13 yo creo que me va a ir peor y mira todos los golen olé los golen olé 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 míralos ay qué ricos ellos son de hierro atravesan paredes no sé cómo pero las atraviesan y eso y entonces el último vídeo que subí de call of duty la verdad que se ve un poquito mal para qué engañarnos no está haciendo un montón de pruebas por eso este vídeo lo vais a ver el sábado he estado haciendo muchas pruebas con el sony vegas y demás me comió mucho la cabeza porque había cuando yo intento renderizarlo a 1080 vale lo que sea la máxima hd me da errores se me apaga el ordenador prácticamente así como lo digo no es que se haga un error y no puede procesarse no se apaga el ordenador y digo no puede ser que no soporte el sony vegas el ordenador que tengo hombre es un portátil no es una maravilla tampoco es un 5 quiere decir que que tampoco va nada mal no pero es así lo que pasa no entonces pues nada seguiré haciendo pruebas creo que ya encontrar el formato perfecto creo que es en mp4 el formato que lo voy a subir y y poco más la verdad no sé exactamente cómo se subirá a este lo he probado con el con el call of duty lo he renderizado otra vez al vídeo y demás y por lo que veo se ve bien no sé exactamente cómo se verá minecraft supongo que se verá igual de bien o mejor o eso espero no vale vamos a hacer piedra de esta no ahí un poquito donde está allí está aquí la mesa de crafteo a ver de estos bloques que maravilla dejarlo pulsado la x y venga ole a trabajar a trabajar se ha dicho perfecto vamos a hacerlo todo si tengo un montón de piedra de esa ahí estamos venga vamos a quitarnos esto las antorchas mejor así mejor pues venga vamos a poner eso wachipiruli y poco más que contaros la verdad creo yo a lo mejor se me olvida algo pero no es exactamente el que no sería tan importante si se me olvida ole estos chicos eh vamos ya es que hace pau polinomo no venga va vamos a poner primero esto yo creo no 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 equivocación esto fuera tengo que coger escaleras se me ha olvidado pero bueno aquí vale yo creo que lo he hecho perfecto para para no tener que tocar más arena no creo eh bueno para darle un poquito de color yo creo que que está bien no después de tantos episodios ver esto siempre de esta forma hay que cambiarle un poquito lo que sigue siendo la visualización ¿no? que se vea un poquito mejor más claro todo claro joder a ver ahí y esto lo llevamos hasta aquí ¿no? si yo creo que si hombre hubiera estado guapo ponerlo todo de cuarzo pero cuarzo puh gastar mucho cuarzo en esto la verdad es que no sale rentable eh tengo mucho en casa todavía y yo creo que se puede restablecer el mundo inferior por si te quedas sin cuarzo y demás pero pero yo que se es un poquito rollete ¿no? eso lo dejaré para vosotros si queréis modificar toda esta zona pues mirad poco a poco lo vais cambiando eso si eh cuando os pase el mapa para descarga evidentemente podréis hacer lo que queréis con él pero me gustaría ir viendo fotos según vayáis avanzando y vayáis en este caso pues poniéndole cosas o casas más grandes trampas más grandes ¿no? porque supongo que iréis mejorando las cositas todo lo que es el diamante que tengo ahí abajo no lo voy a picar ¿vale? lo voy a dejar que lo piquéis vosotros con los picos de fortuna por favor no me jodáis esos diamantes eh de mala forma con picos de fortuna si lo está a punto de romperse el pico lo vais y lo reparáis y lo picáis pero no lo piquéis con otra cosa porque la verdad es que yo lo he dejado así básicamente por... porque mola ¿no? lo cojo con toque de seda y luego lo pico con fortuna ¿no? para coger los diamantes al máximo vamos a ponerlo así mejor ¡no! ¡no! voy a quitarme el hacha de momento venga ahí y... joder que puta mierda tío vamos a ponerlo de lado ahí así mejor joder tío parezco nuevo hostia este cambio va a ser una puta mierda ¿no? vamos a hacerlo así como esquinado ¿no? queda horrible tío a ver ¿tengo cuarzo? sí vamos a poner un esquinado pero desde aquí ¿vale? ahí así ¿no? así queda un poquito mejor esquinado que no sea... que no esté recto ¿no? no sé cosas que me invento y ya está eh... lo de los carteles y demás si hago otra serie eh... intentaré no ponerlos todos en la misma zona ¿vale? a lo mejor pondré 100 en un lado 100 en otro haré alguna estructura así bastante molona ¿no? porque... joder metido 20 o 30 minutos para hacer eso básicamente entonces no es ningún coñazo porque son vuestros nombres y demás y me gusta pero... ponerlos así no sé... se me hacen muy espeso ¿no? por ese... por ese tema a ver... tengo más piedra de esta... sí esto por aquí... ahí... ¡perfecto! ¡Olé! venga vamos hacia... joder los golem tío vamos a verlos vamos a ver a nuestros amigos ¿cómo están? ¿eh? ¿están a tope? a ver madre mía los que hay los que hay aquí dentro tío los vamos a dejar para el último episodio ¡que sigan cayendo! ¡que sigan! ¡hostia tío! madre mía todos los que hay ¡ay! pobrecillos hay que llevarnos hasta aquí ¿eh? la... el caminito como se ve como mola tío me gusta me gusta aquí arriba no pueden respanar bichos porque está el medio slab por encima ¿no? medio slab bueno los slabs están por encima de... del primer medio bloque vale aquí vamos a ir prácticamente todo recto yo creo sí vamos a hacer como hemos hecho al principio ¿no? de... aquí así una subidita pum 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 y también aquí venga bueno voy a tener que quitar más ¿eh? porque estoy quitando solo las tres slab del medio voy a tener que quitar un poquito más pero bueno ahí hasta aquí abajo es ¿no? ah no es hasta aquí arriba vale pues aquí vamos a tapar ahí bueno esto también lo vamos a tener que tapar ¿eh? yo creo sí vale se podrá llover ¿se está haciendo de noche o no es de noche? joe esto tengo que taparlo todo también ¿eh? bueno esto lo taparemos más adelante vamos a terminar esto a ver vamos a quitar este este aquí es para poner los los bloques cuadrados estos ¿eh? bueno todos son los bloques cuadrados ni que hubiera alguno redondo no hay ningún bloque redondo tío me lo haría poner que digan venga vamos la fiesta del humor ¿no? y y que pusieran bloques redondos tío yo que sé para hacer columnas o cosas así estaría guapo estaría bastante chido como dicen los mexicanos ¡ole! van para allá eh aquí vamos a hacer lo mismo ¿no? a ver vamos a quitar este lo he cogido ¿no? sí lo vamos a poner aquí perfecto es de noche ya ¿no? yo creo que se está haciendo de noche vamos a dormir en un momentito ¡vamos! ¡vamos! ¡huli! tengo calabazas por aquí plantadas melones está todo a tope esto ¿eh? venga vamos esa cama de de moda hostia hostia te digo ¿dónde me he metido tú? digo que me he metido en la cama directamente huy va digo ya no subo ni por las escaleras tú ¿para qué? si tengo si tengo perlas de ender de endermane ¡huli! vamos vamos para allá ¿ha dejado de llover? no ¡sí! a veces deja de llover cuando cuando duermes y amanece deja de llover no sé la verdad es que está bastante bien mira dónde he caído justo perfecto venga va a ver aquí tendría que poner una escalera ¿no? no tengo no tengo mesa de crafteo y ahí tampoco seguro vale pues vamos a coger un poquito madera es que no voy a decir esta casa ahora siempre cojo madera aquí ahora en esta zona antes la cogí al principio de casa por allí atrás pero ahora la cojo por aquí se nota ¿verdad? porque hay un montón de árboles grandes tío vamos para abajo hostia esto es que esto pica macho esto esto es un pico digo es un pico es un hacha ¿no? pues parece un pico y una pala y todo es que es increíble este hacha me gusta mucho vale vamos a hacer una mesa de crafteo aquí mismo vale esto fuera aquí perdonarme ¿y qué íbamos a hacer? ¿qué íbamos a hacer? escalera ¿no? a ver ¿dónde están las escaleras? aquí vale ahí ¿no? yo creo que mejor ahí vamos a probar a ver cómo queda sí yo creo que ahí está bien ¡no! esto queda mal ¿hasta dónde lo he puesto? hasta aquí vale una jarrerita aquí que viene bastante bien para no tropezarnos es que si pongo medio bloque se va a quedar a esta altura ahí pueden aparecer bichos en toda esa zona bueno esto son cositas así que voy haciendo ¿no? que os pueden dar ideas para construir en vuestros mundos y demás y me habéis dicho mucho de vosotros que habéis hecho cosas que he hecho yo aquí en vuestros mundos y la verdad que que me gusta bastante ¿no? saber que que os ayudo en las construcciones y y demás me gusta dale toma eso bueno y aquí hay que bajar ¿no? vamos a bajar igual que en el otro lado así me faltan enjaleras a ver 32 con esto va de sobra y ahora esto aquí ¿hasta dónde hay que hacerlo tío? bueno hasta la mitad y luego giramos para allá ¿no? esto es así si 4 y 4 vale si ahí vamos que calidad ¿eh? calidad extrema más o menos hasta justo la entrada ¿eh? ahí si vale vamos a hacer de 3 también la ida para allá ¿eh? podemos hacerlo de 2 pero lo vamos a hacer de 3 ahí y ahora 3 en el medio 1 2 y 3 1 2 y 3 vale pues hasta aquí es y marchando y con el mazo ando ¡claro joder hermano! me gusta bastante ¿eh? joder comparado con como empezamos a veces me pongo a ver vídeos de cuando empecé esta serie ¿vale? porque me gusta recordar y ver como empecé ¿no? empecé a construir empecé a hacer la casa que me tiré como 8 o 9 episodios no me acuerdo exactamente cuánto tiempo me llevó a hacer el patio principal luego las habitaciones durante pues toda la serie las hemos ido haciendo y demás pero lo primero lo que quería construir principalmente era el patio y tardé eso unos 8 episodios ¿no? corregirme si me equivoco más o menos no me acuerdo exactamente cuando dije ya esto ya está terminado ¿no? a ver esto debería de taparlo no va a aparecer ningún bicho pero yo soy muy no sé llámame loco si quieres me gusta tenerlo todo bien organizadete ¿ahí? por lo menos por la parte de abajo por los laterales luego los puedo poner yo ahí me he equivocado ahí tengo tierra de sobra entonces esto lo aplanaré todo bien ¿eh? a lo mejor pongo aquí unos charcos de agua molaría ¿no? poner agua aquí en esta zona como tengo el mar allí va a ser fácil poner agua aquí en toda esta zona de aquí puede estar bastante bien ¿verdad? así sí me gusta me gusta la idea poner ahí agua en el lateral tengo que poner también lo que sigue siendo las calabazas iluminadas ¿eh? joder que eso puede quedar bastante bien uno dos y tres joder va a quedar horrible hostia tronco que malo soy tenía que haberle echado uno más hacia la derecha bueno todavía puedo echarlo ¿eh? sí le voy a echar uno más hacia la derecha para que justo la bajada esté en el medio sí ahí quitamos esta y aquí ponemos uno más joder hola hola vamos vamos que esta serie ya está a punto de caramelo ¿eh? muchos de vosotros decís no que no termine tal no sé qué pero chicos la verdad es que hay que darle un descanso yo creo a esta serie la verdad es que yo me tiraría aquí miles de episodios pero no se puede hay que ir cambiando de vez en cuando y tal no sé qué y ya está que tampoco pasa nada va a haber más series por eso no os preocupéis y la siguiente serie yo creo que va a estar guapa os vais a partir bien la polla porque me vais a ver si me pego un susto o algo me vais a ver la cara que tengo y vais a decir ¡qué loco! míralos los golen tío parece que tengo un ejército ahí detrás de eso 39 no sé si me va a dar con 39 pero bueno ni de coña voy a tener que hacer más slabs a ver aquí vamos a hacer vamos a poner una escalera ¿no? y ya está joder así que maravilla del lado ¡ah! bueno tengo piedra todavía ahí un poquito venga pues mola mola cantidubi slabs hay un stack con un stack más que suficiente y me sobran ¡claro joder hermano! ¿qué pude venir a juegos este joder? que a tiempo que ya no lo decía ¿eh macho? lo echaba de menos yo vosotros seguro que también vale aquí es que a veces voy más rápido de lo que ponen los bloques entonces hay un punto en que da como un pequeño salto ¿no? a ver así y así y ya está ¿no? vale voy a estar toda la zona hecha hasta aquí lo único que me quedaría es hacer la zona hasta ahí arriba ¿vale? a partir de aquí por ejemplo estos dos bloques pum 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 subidlo hasta ahí arriba pero bueno yo creo que eso lo haremos más adelante o directamente os lo dejaré que lo hagáis vosotros y demás y poco más 20 minutos 23 minutos para hacer todo esto joder soy poco eficiente ¿eh? pero bueno la verdad es que nada más espero que lo hayáis disfrutado el vídeo que os haya gustado así que like favorito comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chao